Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es Viva Noticias, toda la información de Sevilla y la región en nuestro canal local, canal 22 de Global Televisión. Viva Noticias, todos los viernes a las 7 de la noche a través de Viva Visión. Damos la bienvenida también a todas las personas que nos ven en www.canalvivavision.com.co. Aquí están nuestros titulares. Cerca de 30 personas participaron en simultánea de ajedrez realizada el sábado anterior en la Plaza de la Concordia. El jueves se firmó acta de inicio para adelantar labores en la Cristalina por valor superior a 5.600 millones de pesos. Estilista sevillano sigue cosechando triunfos en escenarios internacionales. Cruz Roja adelanta diferentes actividades en el mes de la Banderita para recolectar fondos que sirvan a su labor humanitaria. El Inder adelantó diferentes actividades deportivas y recreativas durante las fiestas aniversarias del municipio con el ánimo de integrar a toda la comunidad. Más de 20 heridos dejó la celebración de los 112 años de Sevilla durante el pasado fin de semana. Un sevillano es el nuevo gerente del Hospital Departamental Centenario. Ministerio de Cultura hace seguimiento a la Biblioteca Municipal en la búsqueda de fortalecer los procesos de lectura. Sevilla cuenta desde el domingo con nueva reina municipal. Se trata de María Fernanda Muñoz, quien representó al barrio Las Margaritas. Capturados presuntos asesinos de una mujer al interior de una buceta. Espere el desarrollo de estas y otras noticias en la presente emisión. ¡Bienvenidos! El Hospital Centenario atendió 21 heridos durante las fiestas del municipio. Uno de ellos murió en el centro asistencial. El pasado fin de semana resultó muy agitado para el personal del Hospital Departamental Centenario de Sevilla. 21 personas ingresaron por urgencia solo entre viernes y domingo. Cuatro de ellas tuvieron que ser remitidas a otros centros asistenciales ante la gravedad de sus heridas. Un paciente falleció minutos después de su ingreso al lugar sin que los médicos pudieran hacer nada para salvar su vida. Ingresaron por el servicio de urgencias 21 pacientes, todos con heridas, fruto de riñas, callejeras o alguna mujer con un accidente que tuvo porque se paró en una botella, en un vidrio de una botella que se quebró. De esos 21 pacientes, 16 pacientes pudimos resolverlos dentro de la institución porque eran heridas menores que no ameritaban remisión. Cuatro personas debieron ser remitidas porque tenían heridas considerables que debían ser atendidas de manera inmediata en una institución que contara con cirujano, que contara con traumatólogo en las horas de la noche. Y uno de los pacientes que llegó con signos vitales, aunque muy débiles, falleció en la institución a pesar del protocolo de manejo que acostumbramos en estos pacientes. La mayoría de los lesionados presentaban altos índices de alicoramiento y debieron permanecer varias horas en el hospital. Uno aún reposa allí a la espera de su recuperación luego de ser intervenido quirúrgicamente. Hasta el momento, se desconoce si hay capturas por estos hechos, ya que no ha sido posible obtener el reporte de la policía. Unidades adscritas a la seccional de investigación criminal e Interpol del departamento del Valle del Cauca lograron la captura de Juan David Incapié Ospina, de 23 años, conocido con el alias de Juancho, y de Jader Andrés Tavares Ramírez, de 19 años, alias Piquiña, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, por los hechos ocurridos el día 9 de febrero del presente año, donde perdió la vida la joven Dayán Martínez Cuartas, quien tenía siete meses de gestación. En el mismo atentado, resultó herido el señor Juan Camilo Martínez, familiar de la UCCISA. La investigación fue desarrollada por unidades de la seccional de investigación criminal tras la efectiva y adecuada administración de fuentes humanas, donde se logra establecer los autores materiales del hecho y se efectuó, en coordinación con la Fiscalía, una diligencia de registro de allanamiento en el barrio La Inmaculada, en Sevilla, logrando el arresto de alias Juancho, a quien se le encontró un arma de fuego tipo revólver calibre .38 largo. En la ciudad de Cali, barrio El Potrero, se hizo efectiva la orden de captura por orden judicial en contra de alias Piquiña. Es de anotar que los hechos se presentaron en una buceta de servicio público que cubría la ruta Sevilla-Caicedonia, donde viajaban las víctimas de este lamentable hecho. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por los delitos de homicidio agravado. En Argentina, el estilista sevillano Julián Morales alcanzó las primeras posiciones en campeonato mundial que congregó a representantes de América y Europa. Los mejores estilistas afiliados a la Confederación Mundial Libre se dieron cita en Mendoza, Argentina, durante la última semana de abril, para tomar parte del campeonato orbital que contó con varias modalidades de competencia. Entre los centenares de participantes había un sevillano que desde hace algún tiempo se ha ido abriendo paso entre la élite, alcanzando logros importantes en cada escenario que se presenta. Julián Andrés Morales es otra de esas personas que deja en alto el nombre de la ciudad a nivel internacional. Este joven asistió al evento con un objetivo claro, pedir la sede para Colombia en 2016. Él, como presidente de la Confederación en el país, presentó su petición y espera que en Estados Unidos, hacia donde viajara próximamente, su propuesta encuentre eco. Por ser el representante en Colombia, yo fui a gestionar la posible sede para Colombia el próximo año. Entonces estamos en esas negociaciones a ver qué pasa, a ver qué tan viable es de que podamos tener el campeonato el próximo año aquí en Colombia. Sería en la ciudad de Cali. Aunque los estilos que se maneja en el campeonato difícilmente se pondrán en práctica en los salones de belleza, el espíritu de superación prima sobre todas las cosas. Bueno, en realidad lo que uno ve en competencia no lo hace en la peluquería, es totalmente una línea muy diferente lo que se hace en competencia. Es más como por superarse uno mismo y de crecer, de mejorar en muchas cosas, pero en realidad lo que uno hace en la competencia nunca lo va a hacer en la peluquería o en el salón como tal, porque la línea es muy, muy diferente. América y Europa se unieron en torno a esta competición que cada año se fortalece más. En el mes de la banderita, la Cruz Roja Seccional Sevilla adelantará diversas actividades en la búsqueda de fondos para fortalecer su labor social. La Cruz Roja tocará las puertas del corazón de cada sevillano para buscar el aporte generoso durante todo el mes de mayo y así poder continuar con su valioso apoyo humanitario a nuestra comunidad. Se tiene programadas cada semana colectas en puestos fijos, puerta a puerta e institucionales. La Cruz Roja colombiana y a nivel del municipio es una institución sin ánimo de lucro. Nuestra misión es atender y aliviar el dolor de nuestros hermanos en cualquier situación de riesgo. La labor que desarrollamos durante el mes está basada en la colecta que desarrollamos tradicionalmente con las alcancías. Desarrollamos la colecta de puestos fijos donde nos ubicamos en algunos sitios estratégicos del municipio con nuestros voluntarios que son las damas grises y los socorristas y allí esperamos el aporte de la comunidad sevillana. Ante la difícil situación económica que afronta esta seccional, toda la ayuda es bienvenida con la seguridad de que cada peso será invertido en lo que mejor saben hacer, servir al prójimo. Estos recursos son destinados para fortalecer los servicios que prestamos en la unidad municipal. Allí prestamos servicios de farmacia, prestamos servicios de primeros auxilios, prestamos servicios de toma de presión arterial, hacemos servicios especiales con los socorristas, tenemos brigadas de emergencia, atendemos situaciones de riesgo, catástrofes, emergencias en el municipio que nos sean requeridos. En esta parte nosotros tratamos siempre de hacer presencia institucional con nuestro personal voluntario. Las puertas de la institución están abiertas a todas las personas que quieran vincularse como voluntarios en sus diferentes grupos. Los requisitos de acceso son mínimos. Queremos aprovechar para invitarlos a que formen parte de nuestra institución y se vinculen a través de las diferentes agrupaciones. Tenemos la agrupación de juventud que vincula menores desde los 7 años hasta los 18 años, tenemos la agrupación de socorrismo de 18 años en adelante, recibe hombres y mujeres, tenemos la agrupación de damas grises y tenemos voluntarios también directivos, que somos los que hacemos la gestión y la administración de la unidad municipal. En cualquiera de estas agrupaciones los invitamos a que formen parte. El único requisito es ser bachiller para los mayores de 18 años. Los menores estamos haciendo nuestro semillero para que hagan su escuela aquí dentro de la Cruz Roja Colombiana. El poco apoyo gubernamental ha tenido a esta seccional a portas de su cierre. María Fernanda Muñoz, una joven de 17 años, fue escogida como la nueva reina municipal en el marco de las fiestas aniversarias de esta ciudad. El jurado calificador del reinado municipal escogió como nueva soberana de la belleza a María Fernanda Muñoz Mendoza, una joven de 17 años que cursa noveno grado y que representaba al barrio Las Margaritas. La elegida entre el grupo de 10 candidatas confiesa que no pensó que lograría tan importante reconocimiento y que la emoción fue indescriptible cuando escuchó a los presentadores del evento pronunciar su nombre como reina de los sevillanos. La reina municipal de El Café es la representante del barrio Las Margaritas, María Fernanda Muñoz Mendoza. ¡Nueva reina! ¡Que luego lo que vivamos! Fueron bastantes emociones encontradas, más que todo de felicidad y de sorpresa, porque la verdad yo no me esperaba ser reina municipal. En ese día yo no tenía gran barra ni nada, no había mucha gente apoyándome, escasamente mi familia y algunos pocos del barrio Las Margaritas. Y en el momento que a mí me llamaron y me nombraron como la nueva soberana del municipio, fue una gran sorpresa y una felicidad enorme. Aunque tiene en su mente que es mucho lo que se puede hacer en lo social, también es consciente de que se requiere del apoyo institucional para lograr cosas importantes durante su reinado. Hay muchas cosas por hacer, pero se necesita sobre todo el apoyo del alcalde. Uno puede tener muchos proyectos en mente, pero si no cuenta con un apoyo suficiente, por ejemplo la firma del alcalde o el apoyo de una comunidad, no sé, podría hacer muchas cosas por el pueblo. En medio de la alegría que le generó la elección, no pudo dejar de sentirse decepcionada por la noticia de última hora, que le anunciaba que este año no habría obra para el barrio ganador como en ocasiones anteriores. Según sus palabras, la presidenta de la Junta de Acción Comunal también sintió una gran desilusión, pues se tenía planeada la construcción del centro comunitario. En el barrio Las Margaritas se tenía planteado hacer una caseta comunal, porque la comunidad no tiene dónde hacer sus reuniones, no tienen cómo ponerse de acuerdo para una mejora del barrio ni nada de eso. Pues debería de apoyarnos por esa parte, porque por ejemplo la presidenta de la Junta quedó bastante desilusionada al ver que no había premio para el barrio. Y ella estuvo muy pendiente, gestionó bastantes cosas por mí. La ganadora recibió premios por parte de la organización y de algunos patrocinadores del evento. Los diferentes procesos adelantados en la Biblioteca Municipal son seguidos de cerca por el Ministerio de Cultura, con el propósito de fortalecerlos cada día más. La Biblioteca Pública Municipal ha sido objeto de diversas intervenciones por parte del Ministerio de Cultura, las cuales pretenden motivar a toda la comunidad a acercarse a los libros como una forma de contribuir con una sociedad más educada y culta. El centro ha recibido varias dotaciones que incluyen obras de consulta y entretenimiento para todas las edades. En este momento estamos apoyando 300 bibliotecas, en este caso Sevilla está acompañada por la estrategia de promotores de lectura. ¿Cuál es la idea? Poder fortalecer los procesos de lectura y escritura que tienen acá. Estamos montando unos proyectos muy interesantes aquí en la Biblioteca, una programación para toda la comunidad, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y para eso el Ministerio y la Biblioteca han dotado estos espacios con unas colecciones muy bonitas, libros para todas las edades. Son muchos los beneficios que se pueden obtener cuando se adquiere el buen hábito de la lectura. La unidad familiar es uno de ellos. Nosotros a través de la Biblioteca Pública buscamos fortalecer los procesos de lectura, que la cultura escrita en últimas llegue a cada rincón de cada municipio, a cada familia, a cada niño y niña, a todos los papás, los mamás, los abuelos, y que en últimas podamos compartir un momento de historias, narradas, contadas, leídas en nuestras familias y en nuestros hogares. Para la promotora, las bibliotecas públicas deben contar con una amplia programación y generar estrategias innovadoras que incentiven a las personas a dejar, aunque sea temporalmente, a un lado las herramientas tecnológicas como Internet y dediquen tiempo a sentir el placer de tener en sus manos un buen libro para leerlo y disfrutarlo al máximo. Dediquémosle 15 minutos a leer un libro en nuestra casa, antes de dormir, antes de sentarnos a almorzar, a la hora de salir a la mañana a nuestros quehaceres, en cualquier momento del día, 15 minutos para leer cualquier cosita, una adivinanza, un trabalenguas, un poema, una leyenda, una poesía, un cuento, todas las cosas que podemos encontrar a través de la lectura, dediquémosla en el día. El propósito del Ministerio es hacer un seguimiento periódico para medir los alcances en esta materia. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si se saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. El Hospital Centenario de Sevilla tiene nuevo gerente, se trata del doctor César Tulio Rodríguez, quien hasta hace algunos días se desempeñó como subgerente científico de la institución. Desde el pasado 21 de abril, el Hospital Departamental Centenario cuenta con nuevo gerente, luego de la salida por procesos administrativos del doctor Edgar Augusto Ortegón. Desde ahora las riendas de la institución las llevará el doctor César Tulio Rodríguez, hijo de esta tierra y quien se desempeñó hasta su nombramiento como subgerente científico de la entidad. El director entrante ha dicho que no se presentarán cambios drásticos al interior del centro asistencial y que se seguirán fortaleciendo los diferentes procesos iniciados. Anunció además una importante inversión en diferentes áreas. Hemos querido continuar con el mismo trabajo que estábamos haciendo. No van a haber alteraciones drásticas en cuanto al manejo. Igual yo hacía parte del equipo de trabajo del doctor Ortegón en la parte asistencial y considero que no se va a sentir muy afectada la institución respecto de los programas que veníamos manejando. En este momento nosotros debemos ejecutar unos recursos que llegaron del Ministerio de Salud por valor de 374 millones para el fortalecimiento de equipos en el hospital. Debemos construir un archivo central que no tenemos. El hospital no cuenta con archivo central y es un requisito tenerlo. Entonces lo vamos a construir. Y la Junta Directiva del Hospital el pasado martes aprobó recursos de inversión por 580 millones de pesos que son resultado del superávit o del ejercicio financiero del año 2014. Entonces el proyecto es continuar adelante con los programas que teníamos y además ejecutar estas inversiones. Preocupa al gerente la falta de contratos con alguna CPS, lo que puede poner en riesgo la atención a la población más vulnerable. Sin embargo, hace claridad en que se están adelantando las gestiones necesarias para lograr acuerdos prontos. También debemos hacerle frente a algunas amenazas que encontramos al momento de recibir la institución, que son amenazas externas. Tienen que ver con la contratación con las EPS. Continuamos sin contratación con la mayoría de las EPS del régimen contributivo. Están un poquito atrasados en los pagos, entonces también hay que hacer una gestión de cartera. Con las EPS del régimen subsidiado, pues con Caprecon no tenemos contrato. Hay un contrato que estamos revisando con Café Salud y con Ensanar. Estuvimos reunidos esta semana para proyectar el contrato. Sin embargo, ahí hay alguna amenaza, vemos nosotros, porque las tarifas no van a crecer como esperábamos. También hay que entender que la EPS debe tener un equilibrio financiero, debe sostenerse, debe salir adelante. Para nosotros es importante que las EPS salgan adelante, porque dependemos también de cómo les vaya a ellos, cómo nos van. Entonces es un trabajo en conjunto. Sin embargo, considero que no vamos a crecer en cuanto a las ventas, pero sí nos vamos a sostener. Y entonces el reto es trabajar sobre los gastos para poder mantener el equilibrio también de nuestra institución hospitalaria. El doctor Rodríguez espera continuar con el proceso de reconocimiento de la institución, el cual le ha dado reconocimiento a nivel departamental. Con la firma del acta de inicio, se abrió el proceso de intervención en La Cristalina. Los contratistas cuentan con los permisos de la CBC y los trabajos podrían iniciar en las próximas dos semanas. Luego de la reunión sostenida por el alcalde municipal con representantes de la gobernación, la CBC y la firma contratista encargada de las labores de mitigación en La Cristalina, se pudo establecer que todo se encuentra dispuesto para que inicie el proceso en un término que no superaría las dos semanas y así poner fin a la problemática generada hace aproximadamente tres años. Es una obra muy importante y la aspiración es que fruto de esta reunión, donde estamos todas las partes, el contratista nos va a explicar en detalle cuál es la obra, técnicamente nos lo va a decir, que va a ejecutar en La Cristalina, y hoy firmamos acta de inicio, es decir, más o menos en ocho días, aspiro, los sevillanos vamos a ver ya personas trabajando en La Cristalina y en todo caso, en el transcurso de los próximos tres a cuatro meses, vamos a ver solucionado este grave problema que tenemos los sevillanos. El delegado del Consorcio Vial para Sevilla, empresa que ejecutará el proyecto cuyo costo supera los 5.600 millones de pesos, hizo claridad sobre los trabajos a desarrollar en tres etapas. Una de las razones para que se haya acelerado es que el agua ha hecho muchos tragos y si no se maneja el agua, pues va a seguir muy rápidamente deteriorando la zona. Eso como primera medida, entonces se están haciendo los estudios y los proyectos para manejar esas aguas. Y en segundo lugar, es el manejo del terreno ya derrumbado como tal, una estabilización del mismo y unos sitios que son críticos, que ya están fallados y que están latentes para venirse, pues hay que urgentemente tomar acciones con ellos y estabilizarlos. La forma de estabilizar algunos es que hay que provocar la venida de los suelos y con unas mallas especiales se estabilizan en la mitad de la heladera o en la mitad, sino en parte de la heladera y se reconforma el terreno y hay que revegetalizar el mismo como tal. Es decir, el tratamiento lleva unas etapas, tres etapas básicas, no dos sino tres. La de los filtros de manejo de agua, la de estabilización del terreno y la revegetalización de la zona como tal. Inicialmente se dijo que faltaban algunos permisos por parte de la CBC para dar vía libre a la intervención. Hoy todo parece estar bajo control. Por supuesto la gobernación del Valle, en cabeza del señor gobernador Uweimar Delgado Blandón, también ha conversado con el señor director de la CBC y precisamente es hoy cuando estamos todos los actores reunidos para comprobar que ninguna de las instituciones tiene objeción alguna. La CBC, vuelvo y repito, ya hemos conversado previamente y ellos están totalmente de acuerdo en que esta obra se puede sacar adelante y que no va a tener ningún problema. Por supuesto, ellos vigilan el componente ambiental, que no nos vayamos a saltar ninguna norma que afecte el medio ambiente, pero podemos estar totalmente tranquilos con que los permisos de CBC están totalmente garantizados. Al parecer los diseños iniciales debieron modificarse por los cambios en el terreno, lo que da a entender que los cerca de 300 millones de pesos invertidos entonces fueron en vano. A paso de Tortuga avanza el proceso de las 128 viviendas gratis para Sevilla. Más de 24 horas sin agua soportó la ciudad. Todos a caminar el 17 de mayo por las veredas del municipio. Estas y otras informaciones las presentamos a continuación en nuestra sección Sevilla en 90 segundos. Hasta la fecha no se sabe a ciencia cierta cuándo iniciará la construcción de las 128 casas anunciadas con bombos y platillos hace dos años por el entonces ministro de Vivienda, pues mientras el municipio le echa la culpa al contratista, este dice que es del ente gubernamental. Se desconoce el final de esta historia colmada de sueños que no se sabe si podrían realizarse en las familias beneficiadas. Por más de 24 horas la ciudad estuvo sin servicio de agua debido a los daños causados en las principales bocatomas que surten con el líquido a la población. El fuerte vendaval registrado el miércoles habría provocado la caída de árboles sobre la tubería generando su colapso. Las difíciles condiciones de acceso a la zona retardaron un poco las reparaciones. El domingo 17 de mayo se realizará una extensa caminata ecológica que llevará a sus participantes a recorrer varias veredas del municipio. El tramo inicial se hará a bordo de J. Willis para luego iniciar un recorrido de unas cinco horas hasta llegar a la cimitarra desde donde se retornará en este medio de transporte. Los interesados deben confirmar asistencia hasta el viernes 15 con el fin de coordinar la logística de la actividad. Sevilla ha tenido desde hace varias semanas un importante repunte en su economía gracias a la cosecha de café sin precedentes recientes en esta ciudad. Los establecimientos dedicados a la comercialización del grano se han visto abarrotados del producto, llegando incluso a presentarse cierres en los mismos ante la excesiva oferta. Personas procedentes de diferentes regiones del país han tenido que ser contratadas por los propietarios de las fincas para adelantar la recolección. Exitosa resultó la simultánea de ajedrez programada en el marco de las fiestas aniversarias de Sevilla. Niña indígena logró tablas ante maestro ecuatoriano. El deporte ciencia tuvo su espacio en las fiestas aniversarias de Sevilla. Fue en la Plaza de la Concordia donde cerca de 30 ajedrecistas de todas las edades tomaron parte de la simultánea organizada por el centro que promueve la práctica de esta disciplina desde hace tres años en la ciudad. El maestro ecuatoriano Carlos Montenegro fue el oponente de todos los participantes quienes buscaron vencerlo en cada partida. Solo una niña proveniente de una congregación indígena logró sacarle tablas al experto. Tuve una bonita acogida, urgente joven, adulto, casi de todas las edades. Con el propósito de fomentar la práctica de este deporte en la comunidad todos los días se abren las puertas del club para que los interesados se entrenen sin costo en un espacio especialmente adecuado para este fin. Llegar a todas las escuelas y colegios, tenemos un cronograma para empezarlos a visitar motivar el juego, este juego ciencia en todos los establecimientos educativos y en la comunidad general y que vengan aquí a la sede que está ubicada en fundarse en los bajos de rentas departamentales completamente gratis está abierto para toda la comunidad todos los días incluso hasta los domingos y festivos de dos de la tarde en adelante. Quienes deseen aprender las diferentes técnicas comenzando desde cero también pueden acceder a formación especializada la cual tiene un costo mínimo por mes. El costo son 12 mil pesos mensuales de la capacitación, se les enseñan desde cero y ya los que están más avanzados se les enseñan aperturas, finales, etcétera, etcétera y hay una biblioteca muy amplia también en materia de ajedrez. Esta es una buena opción para aprovechar adecuadamente el tiempo libre y estimular positivamente nuestra MEN. Las fiestas de Sevilla contaron con una importante oferta deportiva y recreativa la cual buscó la integración familiar y comunitaria en torno al sano esparcimiento. Variada resultó la programación deportiva y recreativa adelantada por el IMDERE en el marco de las fiestas aniversarias Sevilla 112 años. Los diferentes escenarios con los que cuenta el municipio sirvieron para acoger a cientos de personas que buscaron momentos de sano esparcimiento al lado de familiares y amigos. Esto nos permitió como siempre realizar las actividades institucionales como son el empujado, el partido de las viejas glorias, el cuadrangular de expresiones de fútbol, la simultánea de ajedrez o ajedrez al parque que se hizo como se hace cada año y todas las actividades que hicimos este año implementamos una actividad nueva que fue un festival deportivo y recreativo en el polideportivo donde tuvimos una acogida importante. Pasadas las festividades y una vez finalice el paro de maestros, el instituto tiene programada la continuación del programa Súperate Intercolegiados en su fase municipal. Estudiantes del área urbana y rural buscarán cupo a las instancias zonales en diferentes disciplinas de conjunto. Las individuales clasifican directamente. Este programa consta de varias fases, una fase intramural que es la que hacen los colegios, en cada institución dentro de su sede, la fase municipal que es la que nosotros vamos a hacer y de allí los ganadores pasarán a la siguiente fase que es la fase zonal. La fase municipal pues estamos atrasados en comenzarla por el tema del paro que hay en esos momentos de educadores. Inmediatamente termina el paro estaremos iniciando con nuestra fase, donde contaremos con la disciplina de fútbol de salón, fútbol sala, baloncesto, voleibol, fútbol. Tenemos también personas distintas en atletismo, en ajedrez, en ciclismo, en ciclomontanismo, pero los deportes individuales van de manera directa a la siguiente fase. Los deportes de conjunto sí tendrán una eliminatoria municipal, donde el ganador de cada fase irá a la siguiente, desde esta fase municipal irá a la siguiente fase zonal. Tenemos la participación de la parte urbana, de las diferentes situaciones educativas de la parte urbana y exaltar que este año ya tenemos la participación de tres sedes de la parte rural. El IMDERE busca abrir espacios permanentes para que la comunidad haga un adecuado uso del tiempo libre, dejando a un lado la rutina y el sedentarismo que son tan nocivos para la salud física y mental. Y hasta aquí toda la información en Viva Noticias. A todos gracias por estar con nosotros. Agradecimiento también a Casa Mauros, vestidos para toda ocasión en la calle Miranda. A continuación el programa Yo Amo a Sevilla. Muchas gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. ¡G humanidad! Agradecimiento también a Casa Mauros.